... Se presentan esta noche para brindarles un joy para comenzar la fiesta Suena y se presenta Grupo Royal Buenas, 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 buenas noches Se presenta este activo Grupo Royal Buenas, 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 buenas Para bailar, para bailar A disfrutar esta noche Moliendo, moliendo, moliendo también Clásico latinoamericano Al estilo bailable del grupo Rocha Otra, otra, otra Y estamos saludando a Canal 2 ¿Cómo anda Chino? Sigue, 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 sigue ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahí no más, ahí no más, ahí no más Pero seguimos, seguimos, seguimos Rosa, rosa, tan maravillosa como Bancariota, como flor hermosa, tu amor me esconderá a la dulce pena de sufrir Rosa, 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 dame de tu boca esta furia loca, tu amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Ay, 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 ay algo le hizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, quien te quiera, nunca pida que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, Rosa, mi amor. Y ahora sí, a ver esas parejitas, que se quieran tomar a la hija. Rosa, Rosa, pide lo que quiera, pero nunca pida que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, Rosa, pide lo que quiera, pero nunca pida que mi amor se muera, si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Rosa, 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 Rosa. Y ahí nomás, gracias querida gente por los aplausos, gracias por este momento tan lindo que es la fiesta de la cerveza. Y para invitarlos a la parte de baile, a la parte bien de Paso Dobles, ¿qué les parece? Nos animamos a hacer un concurso de Paso Dobles y a cargo del Grupo Royal vamos a hacer, cuando esté en la parte de promoción, hacemos un premio en cerveza, ¿qué les parece? ¿qué les parece maestro? Hoy está para nuestra gente, pero vamos a hacer también con el aplauso del público, a las parejitas que se sumen, hacemos un concurso de baile, ¿qué les parece? Sí, adelante maestro, sangre ecuatoriana al estilo del Grupo Royal. Y ahí va, ahí va, ahí va, a ver las parejitas, ahí va a pista. Vamos, ¿qué hacemos? Vamos, ¿qué hacemos? A ver, se están poblados a la pista. Vamos, mi amiga, sacanle la pulga. Listo, lindo, 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 lindo de baile. Hey, 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 hey Hermosa, 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 hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Hermosa, hermosa, hermosa Vamos a hacer un desempate porque hay muchas parejitas que estamos viendo de acá Que están en condiciones de ganar este concurso Levanten nuevamente la mano a ver quién participa Vamos a desempatar con otro paso doble, maestro Levanten la mano a quién participa Bueno, ahí está Decidimos con el aplauso del público Con este paso doble que vamos a tocar ahora Y también con nuestra visión El jurado firmo Con el cosa hable y confirmo y le reclamamos firme Así que adelante, maestro, cuando guste Otro paso doble Desempate, desempate A ver las parejitas que Participan Levantando la mano Por todo el corazón Tenía una herida Sufría 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 Me dijo no es nada más mentira Lloraba Lloraba Por qué se ha hecho tardes las noches No me detengas Déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Chico un cuarto y yo Gitano es mi corazón Cadena rompió Es libre, gitano y va Hasta encontrar El prado más verde que hay Recoge una estrella sobre mí Y se detendrá Quizás Y se detendrá Quizás Es inútil dejar de quererte Por qué, por qué Ya no puedo vivir Sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras matar el corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije Te quiero Te di mi cariño y no supe Corazón, corazón No me quieras matar el corazón Corazón, corazón No me quieras matar el corazón Si has pensado dejar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda el camino donde te encontré Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Me miras de frente y me dices adiós Te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar el corazón Corazón, corazón No me quieras matar el corazón Sigue, sigue, sigue Vamos que quiero Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brilla suspiro Que abraza tu cuerpo Pequeña al pasar Quiero perderme en tu cuerpo y entrar En tu cuerpo me barca Si hay amor Escribir en la arena Buscando en mis penas Dejar que las olas Corren mi dolor Quiero que tú me acompañes a ver Que canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído Sin miedo al olvido Mis versos queridos Mis versos de amor Quiero que tú me acompañes a ver Que canto amanezca dormido En tus pies Sin decirte al oído Sin miedo al olvido Mis versos queridos Mis versos de amor La 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 Nuestra gente, y tenemos los ganadores, en realidad son ganadores todos, todos, pero queremos dar hoy tres premios, tres promociones de esas de cuando den tres cervezas por cien, ¿les parece querida gente? Bueno, ¿quiénes estaban participando? Levante la mano, yo también participo, ahí está, bueno, vamos a dar premios distintos, primer premio que vamos a dar por vestimenta, mejor vestimenta, este gaucho que está acá, a ver, ahí está, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo? Manuel, Manuel, bueno, un aplauso para Manuel, ahí está, se ganó uno de los premios, después pasé a retirarlo cuando terminemos el show, ahora no porque estamos secos todavía hasta que no nos paguen, no, no tenemos para pagar las promes. Segundo, segundo premio que regalamos, a ver, premio a la simpatía, a la sonrisa de bailar todo el tiempo, el tema con una sonrisa, ¿cómo no? ¿Qué le parece maestro? Allá, mire, aquella parejita que está allá, mire, aquel muchacho que está de buzo celeste, más conocido, ¿cómo se llama usted? Andy, pero claro, un aplauso para Andy. Bueno, y el tercer premio no lo queremos decidir nosotros, lo queremos decidir ustedes, a ver, ¿quién dice que ganó el otro premio? Por baile, ¿quién puede ser? A ver, ¿le parece a usted? Bueno, pero tiene que hacer un fuerte Zapucay ahora, ¿le parece? Ah, no, si no, no hay premio. Vamos de vuelta, vamos a hacer una cosa, después, ahora con el baile de Chabomé definimos el tercer premio, ¿les parece, querida gente? Y a ver cómo se larga el César Pucay. ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta! Corrientes de Beijón, por eso has nacido, macho, ¡os duro como al quebracho, y macho como Paloma! ¡Quieres, sabe que se retoba, por siempre quieres volar! ¡Por eso, mi, llámame, hoy te queremos, homenajear! Sigue, 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 listo, 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 vamos de un firmo Que bailamos leyendo con firmo acá Sigue, sigue, hey, hey, hey Con burro de zapateo, zapa, 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 zapa ¡Vamos que nos queda una promoción! ¡A ver el señor que jugó de zapatea! ¡Zap, zap, 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 ¡hey, hey, hey! ¡Otra vueltita, otra vueltita que se gana el premio! ¡Y ¡ay, no va el chamomé! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Y estaba viendo un gaucho que giraba y contrajiraba a la dama, la mareó. ¡Allá está, verá, 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 allá está! A ver, ¿usted participaba? No, dice, ¿lo dona el premio? ¡No! ¡No, dice la señora! ¡No, no, que lo vas a donar, no! ¡Llévalo para la casa! ¿Cómo es su nombre, gaucho? Muy bien, ahí está, felicitaciones, ganador de la tercer promo. ¡Un aplauso para él! ¡Ustedes vieron cómo giraba, me mareó a mí, mire de tanto que le hacía girar a la dama! Gracias, gracias. Después, cuando terminemos el show, pase por acá. Le paso nos ayuda a que nos paguen enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una cumbia! ¡Pero mirá quién está ahí, don Luis Baucero! ¿Cómo anda, don Luis? ¿Qué dice doña Rosa? Recién el tema Rosa-Rosa se lo dedicábamos a ustedes con mucho cariño. Bueno, ¿seguimos con otro chamamecito, maestro? Dale, dale, y después hacemos unas cumbias para flamear la bambacha en la pista. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Chama, chama, chama, chama! ¡Eh, hey, hey, hey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sigue, sigue! ¡Eh, hey, hey, hey! ¡Vamos que salimos bailando, don Firmo! ¡Ay, que tengo mi dama y en la valla! ¡Ya lo miro con cariño, don Firmo! ¡Ja, ja, 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 ja! Llama Eliseo Castillo, este hermoso chamame Alguna razón debe haber para que llegue tu nombre Quizás porque fuiste un hombre muy correcto y servicial Honrado a carta cabal, resto y además sencillo Por eso, Eliseo Castillo Hoy te queremos recordar ¡La verdad es esa pucay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, así! ¡Así se baila! ¡Así se baila el chamame! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y cómo dice Marina! ¡Ja, ja, ja, ja! Que toquen un chamame para bailar Sampaceando Y mostrándolos su lado Como se baila en el pabo Bajar bailando Pensando Y paseando Por la cancha Mientras tenés la cordiona Ni siquiera se lo bailan Bailando Alcoca, 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 albebe, un toque a canadre, si se baila el chamamé, dale vuelta el jero, que se me estuvo a bachar, siempre me la poné, la cosera y la lama. De Don Mario, mi llanadina, cantadito por Marina, así se baila el chamamé. ¿Y viene? Saca la lama pa' allá, no hay la base, conmichando, mientras la lama taquea, alcoca, 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 albebe, un toque a canadre, si se baila el chamamé, dale vuelta el chamamé, dale vuelta el chamamé. Dale vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la poquera, poquera de la alamba Y ya es que sigue, sigue, sigue Por que eres la flor del chaco Dejando por tu tirol Tus notas son el crisol De mi embrujada cordeón De noches primaviales Al reflejo del alma De mi embrujada en la laguna Cantaba mis madrigales Aprendí a los quebrachar Hasta la vida cantando Y mis barrisos voy dejando Hoy me quedan los paños Y con este tema saludamos a los medios de comunicación Canal 2, la bebida San Javier Y el canal 2, Chigatón También saludamos a la gente de la radio FM Ideal Tiro al pueblito querido Y consisto abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco Sí, donde pase mi Ah, sí, sigue el baile, el baile Saludamos a FM Río FM Ciudad Y FM La Popular Gracias a todas las radios Gracias a ustedes querida gente Miren, la estamos pasando re lindo Wow, cuánta gente bailando Esto Chavamé que le proponemos El estilo de Grupo Royal Recuerden, Grupo Royal Cumpleaños, casamientos Aniversarios, eventos sociales Divorcios también Si te sacaste un peso de encima Cómo no festejar Querida gente, seguimos Mirá, mirá, mirá A ver qué está sonando por ahí Parará, pará, pará Miren que yo estoy por bailar con Don Firmo acá Miren que la compañera está ahí Ay, gracias, gracias Saludamos a los chicos también A Laura, Rubén y a Ana Que nos hacen el guano Ahí abajo Ahí está Seguimos Ah, los Uh, pero que tengo más saludos acá Que el programa Mirta Legram Tengo que saludar a Don Martínez de Box Que es la Academia de Boxeo Que próximamente en marzo Organiza un festival boxístico También a las chicas Las Depredadoras Me decía Muy bien Y también para el amigo Elías Verón Que quería ser saludado Vaya el saludito De parte del Grupo Royal Seguimos maestro entonces Ruego de estos Ronda de saludos Loco te gusta Paso, 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 paso Paso, paso, paso Paso, paso, paso Para bailar el Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y ya se vienen las cumbias en un ratito Uno, dos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche me recuerda La noche que me hiciste Esta noche me recuerda La noche que me hiciste Que tantos besos te di Que tantos besos te diste Que hoy ya nunca te di Si me quedé solo y triste Que tantos besos te di Que tantos besos te diste Que hoy ya nunca te di Si me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi Dios Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi Dios Adiós, adiós mi Dios Adiós mi corazón Gracias, gracias por bailar estas cumbias Querida gente Y ahí le damos un respirito para tomar aire Pero seguimos, seguimos con algo más rápido ¿Qué les parece bailar unas marchitas? Unas marchitas también para bailar Así, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿Cómo salga? Esa es la idea que tenemos del Grupo Royal Bailar como nos sale Siguiendo la música, siguiendo los instrumentos de estos chicos Tan lindos que están al fondo Mirá, los más lindos están al fondo No se quieren mostrar A ver, las chicas solteras para los chicos ¿Dónde hay chicas solteras? ¿Hay chicas solteras? Mirá, bueno, los del fondo están solitos Mirá, ahí son los que se escondan Mirá, vengo para adelante Creo que están solitos, no sé Pero no, lo han metido en la pata Adelante entonces, maestro Unas marchitas Y ya vamos buscando la despedida ¿Eh? ¿Pidieron chamamé? Ay, ahora me cambia la voz ¿Qué quieren nuestra gente? ¿Chamamé o marcha? ¡Sí! ¡Chamamé! Entonces, vén, talé, chamamé ¡Hey! 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 Ya, a ver, a ver, a ver ¡Hey! 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 ¡Hey ¡Sigue, sigue! ¡Hey! 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 ¡Ay, me da un reino! ¿Cómo andas, me da un reino? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola, reto! ¿Cómo estás? ¡No me digas que estás con frío! ¡Tienes que salir a bailar! ¡Sigue, sigue! ¡Hey! 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 ¡Otra, otra bolita! ¡Vamos! ¡Vuelve a bailar! ¡Lanzo esperan al capullo! ¡Cual si me estaban afuera de una limpia pureza! ¡Es la razón que se aleja por temporadas del pago! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hey! 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 Sustando tus cosas lejas en un rancho abandonado ¡Te marchás esperanzado, lleno de fe y de ilusión! ¡Tus cosas en un galpón! ¡Felices debes dejar! ¡Y con apuro a juntar! ¡Por esas hileras de luna! ¡Sin saber que al fin de cuentas! ¡Sin algo te quedará! ¡Sin algo te quedará! ¡Lindo, lindo, lindo el sapatel! ¡Y parece que anda dormoncho la pista! ¡Eso, dormoncho! ¡Hey! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lindo, lindo, lindo, le va a irme la gente! ¡Vamos, Gustavo y la compañera! ¡Seguidores del Grupo Roya! ¡A ver, don Ríos! ¡Pero lindo, se quiere! ¡Anda como perro con dos colas! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, pero lindo y cortito! ¡Ahí está! ¡Gracias, gracias! ¡Apedido de los chicos lindos de atrás! ¡Pusieron los chicos lindos y los viejos feos acá! ¡En el costado! ¡Ven! ¡No ha descrito! ¡Querida gente! ¡Ahora sí, vamos con unas marchitas! ¡Hay gente de Colón acá! ¡Eso, la gente de Unión! ¡Uno de los locutores me parece que es de Unión! ¡No, el otro, el otro! ¡El otro muchacho! ¡Así que bueno, marchitas! ¡Al estilo de Grupo Roya! ¡Y la bailamos, don Firmo! ¡Bailamos entre varones! ¡Y a ver, los hinchas de Colón y de Unión! ¡Vaya, vaya, vaya, me lanzo las cauchas! ¡Vaya, ve, vaya! ¡Vaya, vaya, vamos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Que no te venimos porque hay niñez! Un mundo campeón, un mundo campeón, luchando su corazaje Aquí vienen los campeones, aquí vienen los campeones derrotando su forzada Y yo en un caballero donde juega un saballero, todo el mundo boca abajo ¿Como va a ir? Sabanero, 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 perra y caridad Sabanero, 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 perra y caridad Sí, sí, señores, a ver los hinchas del Sanz Sí, señores, no soy de boca, sí, señores, de corazón Porque este año desde Núñez, desde Núñez sale un nuevo canción Sí, sí, señores, no soy de boca, sí, señores, a ver la gente de boca Sí, sí, señores, no soy de boca, sí, señores, a ver la gente de boca ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá, yo quiero! ¡Mamá!